Oiga, siguen saliendo detalles sobre cómo se dio la captura de Ismael Elmayo Zambada, no por el gobierno federal, sino porque los abogados de Elmayo dieron a conocer una carta en la que presuntamente narró cómo fue llevado a Estados Unidos. En esta menciona a algunos funcionarios mexicanos en los que supuestamente se iba a reunir. Aquí todos los detalles. Desde las primeras horas de este sábado se sacudió el escenario político nacional. Ismael Elmayo Zambada rompió el silencio. En una carta difundida por el abogado del capo, asegura que fue secuestrado por Joaquín Guzmán López y llevado a Estados Unidos contra su voluntad. Para lograrlo, lo invitaron a una reunión en la que estaría, supuestamente, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y el exrector de la Universidad del Estado y enemigo del gobernador Héctor Melesio Cuen. La carta tomó relevancia porque horas más tarde, el presidente López Obrador y la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum, estarían de gira por Culiacán y como anfitrión, el gobernador involucrado con el cártel de Sinaloa. Temprano desde Los Cabos, López Obrador pidió esperar a que el gobernador se pronunciara, pero le dio su respaldo. Declaración que horas más tarde fue secundada por Sheinbaum al llegar al aeropuerto de Culiacán. De los incultores, a los verdaderos, señor presidente, por tema de California Sur. Vamos a ver qué comenta el gobernador públicamente. Hace una semana dijo que él ese día estaba en Sinaloa, que todavía no es lo que ustedes saben, pero vamos a ver qué dice. Rubén Rocha llegó a la inauguración del nuevo hospital general de Culiacán en una suburbán, con la ventanilla abajo como si esperara las preguntas sobre el tema. Sin detenerse, dijo que abordaría el tema en su discurso sobre el templete. Así, se desmarcó de los capos del cártel de Sinaloa. Si dijeron que iba a estar yo, pues mintieron. Y si les creyó, pues cayó en la trampa. Esta es mi declaración. No hay absolutamente nada, nada que pueda vincularme con ese asunto. Nada. Con el tema aclarado públicamente, tanto López Obrador como Sheinbaum ampliaron su oposición. Uno involucrado a Estados Unidos y otra pidiendo no estigmatizar la sociedad sinaloense. Hay esa tentación de querer mandar en todas partes, meter las narices en todos lados. Pues, nada más recordar de que México es un país independiente, libre, soberano. Aquí mandamos los mexicanos. Mientras ocurre el cruce de declaraciones, aún no hay claridad de lo que verdaderamente ocurrió el 25 de julio con la detención del Mayo y el hijo del Chapo, Joaquín Guzmán. Luego de darse a conocer esta información, la Fiscalía General de la República detalló que integrará a la carpeta de investigación que tiene abierta por la detención de Ismael Elmayo Zambada. La carta que el capo difundió, por cierto, a través de su abogado. Además, la dependencia afirmó que se puso en contacto con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, para solicitar la información sobre su relación con el narcotraficante, así como los detalles que tenga acerca del asesinato, del corrijo, del exrector Héctor Melesio Cuen Ojeda. Gracias. Gracias.